En medio de toda esta situación, por supuesto que sigue preocupando la estabilidad del Ejecutivo, que tiene que ver sin duda también con el Parlamento, con la bancada oficialista, pero además, cómo se enfrenta a Fuerza Popular, cómo queda la bancada de oposición. Los congresistas de Fuerza Popular todavía están en silencio respecto a este tema. Solo pudo hablar el vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla, quien asegura que su partido no integrará el gabinete que prepara Mercedes Aragos. El fujimorismo está en cura de silencio. La liberación de solidaridad histórica mantiene a los congresistas naranjas en etapa de reflexión, tanto que hasta evalúan las sanciones a los días que determinaron que no se va a cara a Pedro Pablo Kuczynski. Eso se habló preliminarmente en el calor de la votación que hubo, luego de la votación que hubo, pero bueno, como le digo, estos días se tiene que analizar con cabeza fría, porque aquí definitivamente se tiene que hacer un análisis más profundo, que no dañe más la situación política del país. Mario Mantilla es el único que ha aparecido por los pasos perdidos. El también primer vicepresidente del Congreso es cauto cuando se le pregunta por la demanda de Kenji Fujimori. Reconciliaciones, reestructuración, ha dicho, pidiendo las cabezas de Ana Hertz y Pierre Figari. Es postura de él, pero hay que respetar todas las posiciones, no podemos compartirlas necesariamente. ¿No cree que conspiraron contra la libertad de Alberto Fujimori, como dice Kenji? No creo yo eso, porque nunca hemos tratado eso. Aunque lo deja para el debate interno, Mantilla no cree que su partido vaya a integrar el llamado gabinete de la reconciliación propuesto por Kuczynski. Siendo un partido sólido de los otros, el partido más grande del Perú en estos momentos, tiene que haber un acuerdo político, un acuerdo de bancada, un acuerdo partidario, si realmente se puede o no se puede ser parte de esa cuestión. Yo lo dudo. El próximo miércoles la bancada se reuniría para determinar no solo si habrá sanciones para los del voto disidente, sino también la postura a tomar después de la liberación de Alberto Fujimori.